Es tan solo el cariño Casita de pobres, ay disculpará Aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay disculpará Aquí solo reina la felicidad ¡Felicidad! Es tan solo el cariño Lo que nos agrada Este bello hogar Es la sana alegría Y la linda sembra Que para bailar Casita de pobres, ay disculpará Aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay disculpará Aquí solo reina la felicidad Casita de pobres, ay disculpará Aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay disculpará Aquí solo reina la felicidad Casita de pobres, ay disculpará Casita de pobres, ay disculpará Aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay disculpará Casita de pobres, ay disculpará Aquí solo reina la felicidad Casita de pobres, ay disculpará Aquí solo reina la felicidad ¡Eeeeh! ¡Eso es Chisina! ¡Con amor! ¡Con todos los chiquitos!